Oye, y continuando con Azteca, pues que Foco Rojo, ese fin de semana todos estuvieron así como muy tensos en el Twitter del programa de Venga la Alegría, los famosos que están ahí, porque te acuerdas que el viernes, de hecho el título del video del viernes es el peor momento de Venga la Alegría. Sí, claro. Refiriéndonos a las audiencias, porque pues aquí sabemos interpretar muy bien las audiencias y aquí les dijimos que lo que estaba sucediendo en la última semana era muy malo para Venga. O sea, estamos comentando que el reality Quiero Cantar como que también agotó todas sus posibilidades y ya no les está haciendo bien, sino les está haciendo un mal, ¿no? Y que están logrando cuatrocientos mil televidentes, lo cual para ellos es muy poco, considerando que tienen una nómina como de doscientos conductores. Nunca me he puesto a contarlos, pero sé que son muchos. Cada uno debería traer por lo menos cien mil televidentes, ¿no? Ándale, exactamente. Pues si son, se supone que tan populares en las redes sociales, pero pues no sucede. Por algo están ahí. Exactamente. Y entonces, pues el fin de semana el Capi escribió unos tuits y luego bromea también respecto a que podría él estar en la cuerda floja. Hablan mucho en redes de una junta que se tuvo donde estuvieron justamente los conductores y que al parecer ahí en esa junta, pues las cosas no salieron bien para algunos. Algunos extraoficialmente se dice que le llamaron la atención a varios y les dijeron que tienen que bajarle a las payasadas, a la intensidad, a la mamonería. Ándale, exactamente. Y el más ahí, el que está en la mira es William Valdés, ¿no? Que él dice que todos tenemos todo en contra de él y que pobrecito y que todos lo queremos que se saque, salga del programa, que lo saquen. Pero en realidad no es así. O sea, hemos criticado lo que vemos en pantalla, ¿no? Los berrinches, la prepotencia, la altanería que tiene en pantalla, ¿no? Él dice que eso no es por mala onda, simplemente que es su personalidad. Entonces, a él creo que le llamaron la atención y a varios más. O sea, extraoficialmente también se dice, creo que lo dijo Jorge Carvajal, que Daniel Bisoño podría entrar a sustituir a Flor Rubio, que por ahí se están peleando. Y a lo mejor ahí tendrían contenta a la señora Pati Chapoy, ¿no? O sea, imagínate si a Pati le dicen, te vamos a quitar a la que consideras tontita, como le dijo un día. ¿Te acuerdas? Ay, ese audio, qué fuerte. Bueno, pero ahí sería ir en tres pasos atrás y quitan a Flor y ponen a Bisoño, ¿no? Pues quién sabe. ¿Quién sabe? Total es que dicen que tal vez que se están peleando. Porque si alguien sabe de espectáculos es Flor, Bisoño, pues nada más le llega el guión. Ajá. Yo no sé si Flor lo sabe, si no lo sabe, si es verdad o no es verdad, pero es un trascendido. Ok. ¿Sí? O sea, trascendió a través de Jorge Carvajal que Flor y que Bisoño se están peleando por la posición de venga la alegría. Ok. ¿Va? Por eso es que de repente nos ha aparecido la güera Alimantur. Por eso de repente, tarán, güera Alimantur de regreso. A ver, Daniel Bisoño hizo muchos años programas matutinos de fin de semana, ¿no? Sí, cómo no. Hizo tempranito y, o sea, estuvo mucho tiempo haciéndolo. Sabe un poco llegarle a ese público. Y al final de cuentas, analizándolo bien, producer, yo creo que la gente de Azteca, me refiero al público que los ve, prefiere a sus íconos. Es decir, ellos prefieren a ver a un Fernando del Solar que a un Patricio Borghetti, por poner un ejemplo. Sí. Ellos prefieren, supongo, ver a una Pati Chapoy que a una Flor Rubio. Porque son personajes identificados plenamente con esa pantalla. Y mucha gente ve solo TV Azteca. Y entonces, cuando le llegas a un televisor, no lo quieren. Respingan. Ajá. Entonces, se habla de esta mentada junta, se habla de cambios y lo que es irrefutable, porque es irrefutable, ¿eh? O sea, aquí no es de que a mí me caen bien o me caen mal o tú las traes. Lo que es irrefutable es que está pasando por el peor momento. Los números no mienten, ¿no? Esos números ahí están. Es carísimo. Ahí están, no se puede refutar. Y no se refutan diciendo, pero en el minuto 15 de la tercera hora lograron, no, 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 el que importa es el promedio. El minuto 15 de la tercera, cuarta hora, a mí me viene valiendo. Gracias. Los números, o sea, lo decimos aquí porque nos lo piden, ¿no? Pero es los ratings y todo lo que importa es lo que ves en la pantalla. Te gusta o no te gusta, te aburre o no te aburre, ¿no? Claro. Te quedas o no te quedas. Y que el público de Venga lleva años diciéndoles extrañamos a los que estaban antes. Perdón. Consello de mujer. La gente no ha conectado. Hay que hacer ejercicio de honestidad. La gente no ha conectado con Laura G. No han conectado con este Pato Borgetti. No han conectado con muchos de los que están ahí. Exacto. Conectan con el capi, conectan con Cristal. Que cucharé mi taza de café, dice el chaval. Dale, dale, dale. Parece como campanita de la basura, ¿no? Ok, bueno, ahí está lo de Venga, la alegría. ¿Cómo ven? Bueno, cambios, cambios. Los cambios siempre son para bien. Bueno, menos para el que se va, ¿no? Pues sí, obviamente, pobres, ¿no? Pero bueno, también hay que buscar la posición correcta, ¿no? Bueno, ya está. Bueno. Bueno.